Música Bueno y continuamos dándole seguimiento a la crisis institucional que se vive en Guatemala y es que ya está confirmado que la próxima semana la Corte Suprema de Justicia procederá a conocer las solicitudes de antejuicio en contra del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, interpuestos por la Fiscalía, las ICIP y organizaciones civiles que piden que el mandatario sea investigado En agenda de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala está pautado para el 4 de septiembre que los magistrados asistan a un pleno extraordinario para proceder al análisis de cuatro solicitudes de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales Cuatro organizaciones han solicitado que se investigue al presidente por varias causas La más destacada de ellas es la petición del Ministerio Público y la CICIC la Comisión Internacional contra la Corrupción por sus siglas por no informar de dónde obtuvo una serie de recursos que usó para su campaña electoral en 2015 La Organización Acción Ciudadana que forma parte de Transparencia Internacional también solicitó un antejuicio por obstrucción a la justicia y abuso de autoridad Miembros de la Fundación Pro Derechos Humanos Mirna Mack por el delito de desacato y también la última de las solicitudes de antejuicio por un grupo de ciudadanos que denuncian que las acciones del presidente denutan faltas graves a la Constitución y las leyes del país Conocidas las solicitudes, la Corte trasladaría las causas al Congreso de Guatemala donde los diputados deberán nombrar una comisión pesquisadora para que se analice el caso Pero hay dos vías Si hipotéticamente la comisión rechaza el antejuicio, ahí terminaría todo Pero si por el contrario los diputados determinan que sí procede el antejuicio lo llevan al Pleno del Parlamento y la decisión final es sometida a votación para decidir si se le quita o no la inmunidad al presidente para que enfrente la justicia La sección de antejuicios de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ya recibió las solicitudes de antejuicio y la Corte ya convocó a sus magistrados para el Pleno Extraordinario que será este lunes Gracias por ver el video